Bailando Lo de nosotros Papá, resúlvelo Bailando Sin miedo Dale que me estás calentando Pide lo que tú quieras Lo estoy jugando Sin miedo Dejarte llevar por el mambo Machucando 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 Bailando Los de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo, dale que me estás calentando Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo, dejarte llevar por el mambo Machucando 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 Bailando, lo de nosotros pa' resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me estás calentando Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo, déjate llevar por el mambo Machucando, machucando, machucando Machucando, machucando, machucando Pide lo que tú quieras, no estoy jugando